Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carluan, espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro excelente y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Project Brutality Master Levels, los legendarios niveles maestros de Doom con el genialísimo mod Project Brutality 3.0 Master Edition, como le dicen por allí. La que se encuentra en el Master Branch de Hit Top y que bueno, que le queda perfecto como anillo al dedo el nombre de Master a esta serie y bueno, con Master Levels. Bueno, vamos a comenzar un nuevo gameplay por todo lo alto aquí en el canal de este fantástico juego que les recuerdo también estamos jugando con un pack de texturas de alta definición, las Hoover 1979, música remasterizada versión metal, escuchen eso, se escucha bastante bien. Nuevas armas, nuevos enemigos, enemigos mejorados, armas mejoradas, armas actualizadas, el casco, el Ultimate Doom Visor con su montón de Addams, que más se puede pedir para jugar este clásico de clásicos, de este juego legendario, de este juego con legado. Y bueno, vamos a comenzar el gameplay, pero no sin antes, por supuesto, con su permiso, el respectivo traguillo de café. Café y videojuegos, la mejor combinación, vamos allá, ahora sí, vamos a comenzar esto. Y bueno, vamos a ver cómo se llama este mapa, vamos a jugar un mapa que se llama Sub Space, oh, Sub Space, un mapa con 70 monstruos y dos secretillos, nada más, este mapa pudiera ser bastante fuerte, así que bueno, vamos a agarrar un arma. Una, a ver, tenemos esta, bueno, ¿qué armas tenemos? Tenemos un montón de armas ya a estas alturas, la ametralladora, creo que pudiéramos comenzar con esta, pistola, bueno, tenemos pirulipro, el hacha, un montón de cosas, la nin, joder, todas las armas, bueno, todas las armas ya casi deshabilitadas, deshabilitadas, no, adquiridas, vamos a decirlo de esa forma. Bueno, vamos a ir con, yo creo que esta, yo creo que esta, esta ametralladora, y bueno, estamos acá, Sub Space, vamos a comenzar, bueno, atrás de nosotros, una puerta de tarjeta roja, Red Key, ok. Se ve una área bastante abierta, allá está la Red Key, de hecho, para salir, no se ve en nada, por ningún lado, esto está muy raro, muy raro, muy raro, 51 balas tiene esta, 120, 41, bueno, vamos allá, vamos a ir con, bueno, se va abriendo la puerta, eh, pero está cerrada. Cerrada, puerta, bueno, oh, holy shit, un montón de cabezas, joder, por ahí, cabeza, bueno, muy bien, muy bien, ok, una primera oleada con un montón de cabezas allí, uh, Bueno, la verdad es que hay que ir con cuidado, porque estos mapas maestros se las traen, en cualquier momento, vamos a agarrar una arma así, mmm, estoy esperando que aparezcan unos aliados de enemigos, super gigantes, no, al parecer todavía no, joder, que mapa más extraño. Ok, suspenso. Por allí, bueno, holy shit. Un lanzacohetes. Un lanzacohetes. Un lanzacohetes. Me asustuaba con un lanzacohetes. ¡Ay, demonio! ¡Oh, oh, oh! Esta escopeta de doble cañón es bastante bonita, me gusta bastante, eh. Vamos a ir con la automática Tarjeta azul arriba Tenemos que ir buscando los secretillos Dos secretos, nada más Los secretillos Tarjeta azul, obviamente No está por este lado Hay que ir por la otra puerta Nos dejan bastantes Help pack Vamos a ir con la cartil Muy bien Jajaja 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 No está por acá Solo por todo eso Bueno Vamos con Seguimos con esta Bien Extra de salud Vamos muy bien de salud y armadura Le damos muy bien del episodio pasado Me encanta la música en versión meta de Doom La verdad vamos a salvar Primer salvado del episodio de hoy Hay que ir buscando secretillos de una vez Y siempre Buscamos todos los secretos al 100% Vamos a ir con escopeta Vamos a ir con escopeta Ok Bien Se abrió aquello Pero vamos a ir revisando por este lado Primero Chingun Se supone que era una trampa No nos las comimos Ya está ¡A ver! ¡Esta es alguna! ¡Oh! ¡Oh! ¡El ojito! ¡Muy bien! ¡Es fear! ¡Es un verano humana! ¡I smell monster! ¡Devil may cry! ¡Ay! Por cierto, tengo algunas ganas de traer una serie de Devil May Cry. Devil May Cry también es una de mis sagas favoritas. Vamos a revisar esto primero bien. Ok, tarjeta amarilla por acá. Vamos a iluminar algunos por aquí. Subspace. Bueno, necesitamos tarjeta amarilla. No podemos avanzar por acá todavía. Vamos a salir. Vamos a abrir la otra puerta. ¡Poly shit! Vamos a agarrar el otro rifle acá. Tengo aquí. Muy bien, muy bien. Armas, municiones. Municiones. Nice. Oh, Dios mío con plasma. En esta parte me gusta el rifle. Parte externa. Parte externa, creo que vamos a agarrar un arma así como esta, puede ser. Vamos a agarrar plasma. Tenemos suficiente, aunque me gusta dejar plasma para que puedan aparecer enemigos grandes, así que... Bueno, una parte aérea interesante. Master Levels. Ok. Vamos a jugar por eso, parece en seco. Bueno, una armadura que por suerte no necesitamos nada de esto. Vamos a dejarlo guardado. Vamos a dejarlo guardado. Vamos a dejarlo guardado. No hay nada. Vamos a dejarlo guardado. Vamos a dejarlo guardado. Podría ser... No. Un secretillo por acá, pero esto no podemos todavía acceder, seguramente hay que activar eso allá arriba, pero del otro lado, bueno, bien, la Nin la tenemos acá, me gusta esto, ok, por tiempo no estoy seguro, estoy por cierto, creo que si era por tiempo, no, se abrió nada más, pero no me quería arriesgar, perfecto, y de hecho se bajó aquello también, bueno, vamos por este lado con escopeta, escopeta automático, ok, ok, no hay nada por acá, bien, parece un secretillo la verdad, parece un secretillo allí, pero no es, hay que buscar secretos de una vez, bueno, vamos a avanzar por acá, otra parte externa, vamos a salvar acá antes de salir allá al juego, ok, vamos a salvar acá, antes de salir allá al juego, y bueno amigos, antes de salir allá al ruedo, con su permiso, otro traguillo de café, jeje, coffee and games, continuamos aquí, vamos a ver, hay un teletransportador antes de salir allá al ruedo, vamos a ver, recargamos, vamos a recargar todo, lo de cañón, a ver, eh, bueno, vamos a seguir con, vamos a seguir con esta, me gusta bastante este rifle la verdad, ouch, ostras aquí, uff, bien, bueno, allá está la tarjeta, la Skull Card Amarilla, holy shit, son of the bitch, bien, vamos allá, con cuidado, aquí debería agarrar, una arma C, mmm, vamos a ir con esta, mmm, ok, podemos agarrar, creo que no, todavía, se supone que no podemos saltar en Master Levels, no deberíamos, ah, no deberíamos saltar, que es esto, es una actualización, bueno, es raro, esto parece ser algo, un bug, un bug con esta arma, no lo sé, parece rarísimo, no sé si es algo que no me está, cambiando bien, era una actualización que iban a hacer con Project Brutality 3.0, ok, bueno, nada, se supone que no podemos agarrarla todavía, vamos a, a regresar, no podemos regresar, oh, no podemos regresar, se supone que, no podemos regresar y la única forma de regresar entonces sería así, lo que yo estoy viendo, sería por acá, eh, así, pam pam, eh, si bajamos esto, esta es la, la Blue Scar, la, la Yellow, un momento, si, vamos bien por acá, bueno, uff, vamos a salir al ruedo, entonces hay que irse por otro lado, irse por otro lado primero, bueno, bueno, vamos allá, tenemos la Skullcar roja, oh, este es un secretillo, puede ser, puede ser, puede ser, oh, armadura nueva, 200, si señor, interruptor, pero no era secreto, ni nada, no era secretillo, al parecer no, no se ha marcado como secreto, ok, no se ha marcado como secreto, ok, ok, podemos avanzar, no, no podemos avanzar por acá, por la otra puerta, creo, esto no lo habíamos investigado tampoco, eh, a ver, vamos a tener que, por la otra puerta no hemos ido, cierto, hemos ido por la otra puerta, o si, si hemos ido, es que no recuerdo, ah, claro, no tenemos la Blue, la Blue Car, o la Blue Skullcar, pero, si no la tenemos, como la tendremos entonces, ok, entonces por el otro lado, vamos allá, ok, entonces está, ya, ya activamos esto, quizás sea el interruptor para, que se haya bajado, vamos a ver si eso es cierto, quizás se haya bajado, no lo sé, no, no se ha bajado, no se ha bajado, como obtendremos esto entonces, de aquel lado, no pudiéramos saltar y agarrarla, pero no es la idea, tenemos que buscar la manera corta, vamos a hacerlo de forma legal, creo que es por el otro lado, de hecho, creo que es por el otro lado, vamos allá, pero aquí tengo la sospecha de algo acá, oh, se activó esto, esto no estaba, debe haber sido ese el interruptor, entonces, vamos a revisar, no creo que lo pongan tan lejos, oh, si se bajó, se bajó, vamos a ir con esto, porque, ok, teletransportador, no me gusta nada, a ver, aquí no agarramos la, no, si la agarramos, perfecto, bueno, bien, vamos a ir entonces a, las dos con puertas amarillas, donde estaban, para acá, dos con puertas amarillas, perfecto, vamos por este lado, entonces, lado derecho, primero, vamos allá, vamos a hacer safe stage aquí, y, no sé qué me va a aparecer, vamos a ir con esta, esculcar azul de una vez, no la podemos agarrar, que se supone, por el otro lado entonces, una parte laberíntica, no nos podemos caer allí, ni locos, porque morimos, en el acto, creo yo, y hay un interruptor allá, ya lo vi, vamos a salvar, el interruptor está por acá, agarramos esta demon laser, y que habrá allá, activamos algo, pero tengo la curiosidad, de ver que hay acá, ¿qué pasa si llegamos acá? no pasa nada, no, no, no pasa nada, capaz están los secretos aquí, no lo sé, no veo, no veo allí ningún interruptor o algo, pero puede ser que estén los secretos por allí, los secretillos, no veo nada, aquí adentro también, pero no, bueno, vámonos para otro lado, activamos algo, me imagino que se abajó el otro lado, bueno, sí, secretillos, secretillos, ir buscando ya los secretos, bueno, aquí es la salida, ok, hacia donde vamos, era hacia el otro lado, que estaban los, la otra puerta, este secreto, si era el mismo, ya lo habíamos agarrado, bueno, bien, la otra puerta, ahora sí, perfecto, la puerta azul, la puerta azul, ok, ok, escuché un demonio, pero no era, salvamos acá, ok, ah, ya veo, por tiempo, se abrieron los dos lados, pero ya va, se abrió allá otro interruptor, bueno, vamos a activarlo primero, no, para salir y ya, es por el otro lado, salimos al rollo, ah, estamos del otro lado, sí, es la salida ya, es la salida, ya estamos listos, no, nos faltan los dos secretos, amigos, tenemos que buscar los secretos, tenemos que buscar los secretos, fue un mapa bastante corto, la verdad, y fácil, en realidad, pero, no hemos conseguido los secretos, voy a salvar acá, vamos a buscarlos, nada, antes de irnos, vamos a buscar el último secreto, los secretos, mejor dicho, nos faltan dos secretos, y ya hemos eliminado los 71 monstruos, totalmente, y bueno, si pudiéramos saltar por aquí de una vez, pero bueno, vámonos, vamos, estamos encerrados, oh, zone of the beach, ok, ok, nos encerraron, odio cuando hacen esto, de verdad, odio cuando no nos podemos regresar después, no entiendo para qué lo hacen, es para que quedemos con la duda, de, quedemos con la duda de los secretos, será por eso, pero a nosotros no nos hacen eso, claro que no, eh, vamos a, vamos a irnos, bueno, nos pudiéramos ir por acá, por acá, vamos a activar por supuesto, el no flip, esto no lo hago nunca, solamente en casos especiales, tenemos que terminar todos los mapas al 100%, así que no vamos a impedir, de que esta gente nos encierre, como nos van a encerrar aquí, eh, bueno, vámonos, vamos a, vamos a activar, no clip, no clip, solamente, este es el único, el único truco que utilizo, no utilizo más truco, nunca, nunca, bueno, este lo he utilizado, eh, podemos traspasar las paredes con este, y lo, lo vuelvo a, desactivar, no clip, lo he utilizado, eh, poquísimas veces, como dos o tres veces lo utilicé, creo que un mapa de doom 2, algún mapa de doom, y, en brutal wolfenstein, brutal wolfenstein, creo que lo he utilizado también, este no clip, porque, bueno, odio que nos encierren, la verdad, bueno, vamos a buscar los secretos, los secretillos, que, joder, no nos podemos ir sin esos dos secretos, es que bueno, los secretos pueden estar en cualquier lado, la verdad, joder, vamos a ver, eh, creo que, aquí, activamos esto, bueno, aquí, ah, por cierto, hemos dejado una armadura, ah, pero igualito no la podemos agarrar, eh, bueno, nada, por acá no creo que estén, bueno, hay que buscar los secretos en las paredes, la verdad, pueden estar en cualquier lado, pero este mapa no es muy grande, la verdad es que fue bastante corto, por cierto, así que, debe estar por acá cerca, eh, a ver, por acá, pudiera ser, esta parte, aunque esta parte, tiene que ser algunas partes donde, eh, haya un poquillo de pared que pudiera estar encerrado, pudiera estar encerrado, esto por acá no pudiera ser, pero pudiera ser, a ver por acá, oh, oh, muy bien, conseguimos el primer secretillo que tenemos aquí, Soul Sphere, y una armadura que no la podemos agarrar, porque estamos ya con 200 de armadura, bueno, listo, eh, ah, no, falta uno, falta uno, ¿dónde está el otro secreto? eh, bueno, del otro lado, a ver, efectivamente, mega sphere, mega sphere, estaban aquí demasiado, los dos secretos, eh, más nada, estaban aquí en estas piche escaleras, bueno, más nada, vámonos entonces, no nos podíamos ir así, y, bueno, nos habían cerrado las puertas, joder, claro que no, vámonos entonces, vamos, la verdad, bastante bien, me gustaría ver qué hay para este lado, lo que pasa es que, bueno, aquí sí, simplemente no hay más nada, simplemente decorativo totalmente, no hay más nada allí, y no hay forma de salir, eh, bueno, pudiéramos salir saltando, joder, saltando pero, no hay forma, a ver, eh, con el mod, se supone que no podemos saltar, si no es con Project Brutality, así no hay nada acá, eh, es el, el mod de Project Brutality, pero, Master Levels, no permitiría saltar, entonces sería totalmente decorativo, bueno, vámonos, ahora sí, vámonos, vamos a salir de acá, próximo episodio, vamos a ir, la verdad, bastante bien, dejamos otra armadura allí, eh, para irnos de acá, creo que ya, era el mismo camino, realmente, pero, no recuerdo, je, cuál era, eh, si, bueno, tiene que ser por allí, esto por acá no era, creo que era por acá, ouch, si, por acá era la cosa, por acá era la cosa, se supone que, ah, es del otro lado, se supone que es del otro lado, y, era por la puerta amarilla entonces, sí, joder, era por la puerta amarilla, o era por acá, joder, por dónde es esta salida, fucking, salida, puerta amarilla, la otra puerta amarilla, era un teletransportador, no recuerdo, un enredo total, siempre, y bueno, vamos por terminado esto, creo que es para este otro lado, eh, donde nos encerraron, cierto, nos encerraron, por supuesto que no podíamos pasar, era por esto, bueno, no clip otra vez, o sea que no podemos salir tampoco, joder, bueno, no clip, eh, no clip, ah, como me encanta este comando, eh, no clip, lo volvemos a desactivar, bueno, esto va a quedar grabado así, porque, odio que me encierren, odio que me encierren, los desarrolladores no, estoy, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, que nos podamos ir, y nos encierren, y no podamos buscar, creo que el único juego que hacen esta, eh, tontería, vamos a decirlo así, en este, en este doom, eh, en los doom, pero bueno, algunos mapas de los doom, no son todos tampoco, bueno, vamos allá, que por cierto, terminamos y no podemos agarrar esa arma, creo que saltando, si, eh, si, ahí la agarramos, eh, y bueno, 192, no pudimos agarrar todos los ítems, porque, eh, ya estábamos full de armadura, era la armadura y esas cosas, pero por fin, 100% secretos, 100% kills, y bueno, hemos tardado, no mucho, este episodio fue más corto, comparado con los otros, pero bueno, Sub Space, me gustó bastante, bastante sencillo, corto, pero, ya vendrán los niveles, eh, bastante grandes, eh, y bueno amigos, lo dejamos por aquí, muchas gracias, por haberme acompañado, en este gameplay, pulgar arriba, si les gustó, agradecería mucho tu apoyo, y tu amistad, suscríbanse, si no lo han hecho, para que sigamos disfrutando, auténticas joyas, magníficas, juegos legendarios, como este, y nuevas sorpresas, que siempre traemos al canal, espero que la hayan pasado, super excelente, como yo, y nos vemos, en un próximo video, en el próximo episodio, de Project Brutality, Master Levels, o cualquier otro video, del canal, se les quiere, y hasta luego, hasta luego. y hasta luego.